¿Cómo le va? ¿Lo escuchamos? Buenos días, querida señora Presidenta, дорогa Cristina, buenos días, una gran foto, y yo lo escucho bien. Pluralidad de voces, pluralidad de culturas, lo escuchamos. Querida señora Presidenta, дорогa Cristina, дорогие argentinos, amigos, televidentes, muy feliz de recibir a ti y agradecer a ti. Bueno, ahí estamos. En primer lugar, una breve reflexión sobre la figura de Antonio Cafiero, que algo le decíamos recién a Dante Caputo. Se destaca esta mañana la propensión al diálogo y el nivel de tolerancia que Antonio Cafiero ejerció durante una larga trayectoria política, 60 años. Fue de todo, fue desde el ministro más joven de Perón hasta embajador. Él jugó un papel fundamental, ustedes recuerdan, en el Congreso con la ley de divorcio. Fue gobernador bonaerense, fue un hombre clave en el peronismo, fue ministro, fue de todo. Pero nunca fue presidente. Pero en verdad, lo más, a mi juicio, lo más relevante de la vida de Antonio Cafiero, el aporte más crucial que le ha hecho a la democracia argentina, fue perder una elección interna y respetar el resultado. Cosa que ocurrió, excepcionalmente en la Argentina, una vez, con Cafiero y Menem. Antes de eso, había sido designado Raúl Alfonsín, presidente de su partido, pero de la Rúa, que era su rival interno, no había aceptado la interna, había depuesto la elección, había renunciado, se había bajado, como se dice ahora, como consecuencia del triunfo inevitable de Alfonsín en el año 83. Así que la única elección interna seria que hubo en la Argentina democrática en estos treinta y pico de años de vida política y partidaria, fue esa, la interna del 88 entre Cafiero y Menem. Y digo crucial, porque después de ese episodio, nunca más volvió a ocurrir que un partido tuviera una elección interna importante como fue aquella, y que se respetaron los resultados. Y el proceso de fragmentación que vivió la Argentina posterior al Pacto de Olivos y posterior al gobierno de Menem, hasta hoy continúa. Entonces, a partir de cierto momento, yo creo que lo podemos encontrar en el Pacto de Olivos, las grandes batallas de la política dejaron de ocurrir entre los partidos y pasaron a ocurrir dentro de los partidos, sin solución. Porque la interna Cafiero-Menem fue una solución al problema del peronismo en el 88, que enfrentó la elección del 89, unificado como consecuencia del triunfo de Menem y de la aceptación del resultado por parte de la renovación peronista que encabezaba Antonio Cafiero con un montón de gente, que yo, Carlos Grosso, José Luis Manzano, en pila de dirigentes importantísimos del peronismo, que cumplieron un papel central después en el gobierno de Menem. O sea, la única vez que Argentina tuvo un proceso político encabezado por un partido unificado, fue aquel peronismo de los 90, esto es con independencia del tipo de gobierno que es una discusión aparte, ¿no es cierto? Como consecuencia del papel que jugó Cafiero en aquel momento. A partir de aquel momento, después hubo un proceso de rupturas que aún continúa. El grado de fragmentación que tiene la Argentina en materia política es único en el mundo. Fíjense lo que pasa con Unen, por ejemplo. Era una escena prácticamente grotesca, ¿no es cierto? Inclusive hoy en día con el propio peronismo, que no sabemos si el peronismo está con Masa, con Scioli, con Cristina, o ella con quién. Así que me parece que ese fue el aporte más radical, más sustancial y más crucial que Cafiero le entregó a la República Argentina. Bueno, dicho esto, ahí vamos con la cuestión de la divagación. Muy entretenido ver los debates que presenta hoy la oposición en términos económicos y políticos, más allá inclusive de las candidaturas que están todos sacando cuenta si los de Unen van con Masa o van con Macri, si el peronismo va a ir con Scioli o va a ir con Masa, si habrá o no un interno entre Masa y Scioli, como proponen no sé quién. Inclusive estas ideas que hoy están en los diarios respecto de que ya están haciendo la lista de las leyes que van a derogar o revisar y o modificar en el futuro. Están ahí reunidos, se reúnen los del PRO, los de Unen, los del Frente Renovador, trabajando para cambiar todo lo que ha hecho Cristina en los últimos años, inclusive esta idea del cepo, de bajar el cepo en 100 días, que nos explicaba hoy Marco Lavagna, o bajarlo en 45 minutos como propone el macrismo. Todo esto sobre la base de suponer que el oficialismo está en un tobogán. Entonces está esta tesis que dice, ven a ver, voy a estar en un tobogán, esto es una suerte de caída libre de parte del gobierno, y bueno, solamente hay que sacar la cuenta, 400 no sé cuántos días, 439 días, dentro de poco van a ser, no sé, 295 días, es inexorable el paso de los días, ¿no es cierto? Entonces hay una idea en la oposición respecto de que solo basta esperar que la elección va a ocurrir remedialmente en el fin del año 2015, que esa elección va a ser ganada por alguien, eventualmente en segunda vuelta, será Massa, será Macri, será Scioli, o será Piner, o quien le toque, y que el tobogán es irreversible, y que esto es una caída libre, y que estamos ya discutiendo lo que vamos a modificar. Y la pregunta es si esto es cierto, porque el gobierno, que también juega un papel relevante en la política argentina actualmente, obviamente que lo juega, no ve las cosas de esa manera. Tanto no la ve de esa manera, que están produciendo en este momento, en este tobogán, entre comillas, en este final, entre comillas, de Cristina, la modificación más radical que Cristina ha emprendido desde que es presidenta prácticamente. Está cambiando todo. No hay ley que no salga por el Congreso como rayo leyes no menores, por ejemplo, una modificación radical al Código Civil, una ley de abastecimiento, una ley de referencia al tema de la deuda. La de procedimientos penales. Procedimientos penales. La presidenta está emprendiendo, intentando por lo menos, pero probablemente lo vaya con éxito, una modificación en el tema de los medios de comunicación. Está modificando radicalmente la política exterior de la Argentina, volcándola hacia países como Rusia y como China, con algunos episodios raros como el de Putin del otro día, por lo menos al margen. Entonces, ¿es cierto que la Argentina ha entrado en un proceso inexorable de declive del kirchnerismo como consecuencia del estado de cosas y del paso de los días? ¿Es cierto que en 2015 habrá una elección donde el oficialismo va a estar, bueno, entre dividido y si se quiere licuado dentro de diversos formatos políticos con algún candidato que no signifique mucho? ¿O lo que está haciendo Cristina hoy al frente del gobierno puede jugar un papel crucial en 2015? Y imaginar que esta foto que mucha gente ve Massa versus Scioli versus Macri en una escena estático va a quedar así. A mí me parece que no. Porque mientras la oposición va por este carril imaginario del tobogán y de que pasan los días y que finalmente la economía colapsa y que no sé cuánta cosa y solamente hay que esperar, el gobierno está muy activo. Es más, esta mañana un artículo muy interesante que comentamos en este programa del Día de la Nación que ahora en este lío que yo estoy muy desvolado en estos días hasta que me ordene. Acá está, el cristianismo puro celebra que Cristina volvió al centro de la escena y claro que está al centro de la escena. ¿Quién es el vector principal hoy de la política argentina? Scioli, Massa, Macri, Wiener, Cobos, Morales, Sanz o Cristina? Cristina. Es cierto, y esto es un debate aparte que acá llevamos todos los días, que la Presidente se ha vuelto el centro del debate, ha ordenado la política argentina como consecuencia de una radicalización poco menos que extrema en algunos casos. Es una discusión aparte. Pero ha logrado poner orden en la política argentina, poniéndose ella y poco menos que su familia, como epicentro del debate. A mí me parece que esta iniciativa política del gobierno deja entre paréntesis esta idea de que la oposición tiene solamente que esperar a que pasen los días, como cortando las hojas del calendario, como tachando los días en la prisión, digamos, imaginando un tobogán con caída libre y un choque de la economía. Yo revisaría este pronóstico general que hay en la Argentina. Porque esta modificación radical que la Presidenta está ejerciendo sobre la Argentina, modificando todo lo que tiene en su alcance, puede jugar un papel fundamental en 2015. Puede ocurrir, por ejemplo, que el gobierno determine que la Constitución, bueno, no puede estar por encima de los deseos del pueblo. ¿No es cierto? No decide, y que dos tercios está mal. Y que si el pueblo nacional y popular pretende que la Presidenta continúe en el gobierno, por ahí no la dice a quien te dice, ¿no es cierto? Que ensayen arriba de Vaca Muerta y de Vladimir Putin un experimento estrafalario. ¿Por qué no? Entonces, me parece que gobiernos de oposición están yendo por carriles tan distintos que ni siquiera chocan ustedes fíjense que ni siquiera hay un debate serio entre oficialismo y oposiciones porque ambos van, uno va para Chapalmaral y el otro va para Peguajó, ¿entendés? Por rutas distintas discutiendo fenómenos que ni siquiera se tocan. La oposición discute el 2015 dice y quién quién va a ganar y en cuántos días van a bajar el CEPO y cuáles leyes van a derogar. La presidencia está discutiendo el formato de la Argentina. Que nos guste o no el que está proponiendo, está proponiendo una modificación radical en el formato de la Argentina. Está cambiando a la Argentina. Está cambiando su fisiología institucional. Le está cambiando sus relaciones internacionales. Le está modificando su matriz económica. Entonces puede ocurrir que, claro, obviamente nunca existe porque la gente dice, ¿qué pasa con la oposición? No pasa nada, la oposición está en otra cosa. Está imaginando que como consecuencia de lo inexorable del calendario y del tobogán político esto se acaba dentro de X días. Y a mí me parece que no es, no digo que no sea así, digo que no es necesariamente así. Y que puede ocurrir efectivamente que la presidencia consiga modificar este formato de la Argentina y que ese cambio condicione al 2015 y que tengamos un escenario, un estado de cosas muy diferente al que imaginamos hoy. Que por otra parte el escenario de hoy está muy estático, ¿viste? Hace meses, diría dos años que estamos imaginando que el escenario es finalmente Macri contra Xion y contra Masa. En los planes del presidente está esta idea. Yo tengo mis serias dudas. Así que les propongo a todos los observadores de la Argentina revisar este artículo tan interesante de la nación de hoy que se llama El kirchnerismo puro celebra como que Kirchner haya vuelto al centro de la escena. Estamos claros que la presidenta ha puesto orden en el oficialismo a ver, con un costo colosal. Es otra vez una discusión aparte y ciertamente discutible. A mí me parece que el rumbo es un extravío, a otra gente le resulta que el rumbo es maravilloso. Eso aparte. Pero me parece que lo que está haciendo Cristina hoy en día de modificar sustancialmente el formato de la Argentina va a tener una influencia monumental en 2015. Garcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.